y yo 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 que la que me hayan unos días me trae bueno no te espero que todo mundo eso te viene y es usualmente positiva hay gente que te va a odiar gente que te va a hacer quiere joder hasta los trabajos eso mmb ya tú sabes solito le diga el karma o si no rompen la cara porque así es que hace porque mucha gente se esconde detrás de mujeres de la prima para que lo defienda y todas esas cosas así que cuídense de la envidia de la gente mala de que cristianos por aquí no tengo nada pero hay gente falsa farisea que eso que tienen familia cristiana pero son una mierda de personas mi ñaño mi ñaña cuídense de sante mala ya tú sabes un consejo ya tú sabes mi ñaña vamos a hablar sobre flow 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 futbolero mi ñaña barcelona barcelona si eres barcelónda como yo quiero decir felices 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 happy verde feliz 98 años a mi equipo y barcelona el ídolo del ecuador tu papá tu papá no se pique no se pique broma mi ñaña arriba mi barcelona arriba el ídolo del ecuador hoy mayo primero de mayo cumple barcelona 98 años 98 años cumple institución arriba mi barcelona carajo arriba el ídolo del ecuador tu papá barcelona está cumpliendo años 98 años recuerden que barcelona en este mes de mayo va a ver con la camiseta negra la camiseta negra vacasísima va a jugar barcelona me traeré me rey pero usted me entendió la camiseta esa camiseta nueva que sacaron barcelona va a jugar este mes de mayo mi ñaña aproveche lo que está en ecuador vaya de los partidos barcelona el clásico copa libertad ahora no puedo jugar porque esa la tienen que escribir de enero la camiseta comer a comer la activa con la camiseta de que está cumpliendo años mira ya me trabe usted me entiende lo que quiero decir perdónenme pero estoy feliz porque cumpleaños mi equipo y barcelona barcelona hasta que me muera esperemos algún día tenga un súper equipo vamos a ganar copa sudamericana copa libertadores ya tú sabes mi ñaña celebren aproveche pero que me regalen una camiseta y todas las cosas están vacasísimas a mí tan vacasísima en verdad el buzo también está vacasísima según del año 1925 que cuando creo barcelona primero de mayo de 1926 vacilen ese patín con la camiseta que está vacasísima ya tú sabes mi ñaña dejen sus comentarios se me cuidan bendiciones a todos y